Nadie podrá parar esta fiesta, a nuestro Salvador, celebraremos... Hola, soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Quiero unirme a ustedes en el 30 aniversario. Ustedes se han convertido en mi iglesia amada, mi familia en Paraguay. Les amo, les admiro, les respeto. Les he visto crecer, les he visto dar pasos agigantados y les he visto influenciar un país. Me uno a ustedes en esta celebración y pido a Dios que la visión sea renovada. Celebro con ustedes este tiempo recorrido y anuncio días nuevos de Dios. La prosperidad vendrá como nunca antes porque lo que han sembrado ha llegado el tiempo de que fructifique. ¡Gracias!